Jóvenes egresados de diferentes generaciones en Michoacán se manifestaron este miércoles como lo han hecho en las últimas semanas. El punto donde hay manifestaciones es en la Avenida Madero frente al Palacio de Gobierno, donde bloquean el paso vehicular en ambos sentidos de la vialidad. Como ha sido costumbre, su demanda es que se les otorgue plazas laborales a los egresados de las generaciones 2019, 2020, 2021 y 2022 de todos los planteles michoacanos. Pese a que se ha iniciado la asignación de plazas egresados, esto no ha sido suficiente para el sector, que no ha sido cesado en sus manifestaciones. Incluso la secretaria de Educación Yaraví Ávila indicó que estas protestas no tienen razón de ser, ya que no hay otro mecanismo para entregar plazas que cumplir con los requisitos de la UESICAM por instrucción federal. Gracias. 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 Gracias.